Bueno, pues igualmente, pues ahora sí que me toca esta parte, que es la última parte de lo que ya expuso el ingeniero Ortiz y Sergio, que vendría siendo un compendio de lo que ya se dijo, más algunos detalles que vamos a reforzar, incluso hasta algunas de las preguntas que se han venido haciendo. Y pues sí, agradecer también a SINAPROC y SINAPRED y Enrique por la invitación y ahora sí que estar aquí con todos ustedes. Pues vamos a continuar y platicar, ¿verdad?, sobre cómo es que se generaron y se revisaron estos listados. Y vamos a hablar un poco sobre su uso, cómo es que debemos usarlos, aunque ya se ha hablado mucho de esto. Pero no podemos así entrar de lleno si antes, pues no vemos algunos antecedentes, como es el caso de todos los listados de sustancias químicas que existen. Y no son todos, yo no voy a ver todos, sino simplemente algunos que son muy relevantes. Y tenemos en este caso, por ejemplo, la norma 10, que nos habla sobre los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, reconocimiento y evaluación y control. La norma 10 tiene la tabla 1, que nos da el número consecutivo de la sustancia, la sustancia química, su nombre, la alteración y efecto a la salud, el peso molecular, el número de CAS, que ya se ha hablado en qué consiste. Hay algunas connotaciones sobre esta sustancia, valores límites de exposición promedio ponderado en el tiempo, de corto tiempo, o sea, de pico o pico. Eso es lo que nos dice este listado. En total son 764 sustancias. Y lo que han estado preguntando, que si son por ley y todo eso, lo que está en las normas mexicanas es por ley. Nada más que en este listado no constituyen líneas definidas de separación entre la concentración segura y peligrosa. Y a final de cuentas, aunque está en la norma, son directrices o recomendaciones para prevenir los riesgos al asado del personal ocupacionalmente expuesto. Ahora, yo he tenido una teoría en toda mi experiencia laboral. Es de que si uno es capaz de cuidar a la gente, pues automáticamente vamos a cuidar al ambiente. O sea, no va a ser al revés. Siempre tenemos que cuidar la vida, la salud, y por ende también cuidamos el ambiente. Pero no deja de ser, pues, simplemente una directriz, lo de la norma 10. Tenemos la norma 28, que la ha estado nombrando Sergio, Sergio, en donde también nos habla del listado de la tabla 1, de sustancias químicas peligrosas. También nos da, tienen un número consecutivo, nos dan el nombre de la sustancia, nos dan el número de CAS, y nos dan la cantidad umbral, la cantidad límite que hay que reportar. En total son 157 sustancias, y aquí no es otra cosa más que para cada una de estas sustancias hay que establecer lo que son los análisis de riesgos en proceso cuando se estén manejando estas sustancias, a fin de prevenir los mayores riesgos de daños a las personas, a los centros de trabajo y a su entorno. Su entorno, pues, estamos hablando de la comunidad. Y los análisis de riesgos en proceso que aquí se recomiendan, pues, son básicamente lo que se ha venido manejando y que son herramientas muy útiles, como es el qué pasaría si, o el CASOP, o el Fault Tree Analysis, o el de modo falla y efecto, que ese análisis solamente le sirve a las aseguradoras. Entonces, básicamente, pues, los mejores análisis de riesgos en proceso que se pueden hacer para poder prevenir riesgos, fugas que vayan a afectar a la población, a la comunidad, a las personas, o al ambiente, ¿sí? Pues, es el qué pasaría si, o el Hazard and Operability, o HASO. Que eso es lo que viene en la norma 28. Esta norma 28 incluso está homologada con la norma 1910 de la OSHA. Y esa norma 1910, pues, fue ubicada... Bueno, primeramente la implementó Dupont en todas sus plantas. Después se la pasó a la OSHA para que la OSHA la hiciera ley. Entonces, fue una ventaja comercial también de la empresa, ¿no? Que, pues, realmente hasta la fecha sigue vigente. Tenemos una norma también, la norma 2 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en aquel entonces, se sede... Porque a la fecha ha sido la publicación que se tiene desde el 2011. Y aquí lo más relevante de esta tabla es la tabla 2, que contiene 11 columnas. También nos da el número de Naciones Unidas, nombre y descripción, clase o división del riesgo. O sea, las sustancias están divididas a 9 clases. O sea, la clase 1, que es de explosivos, la 2, que es de gases, la 3, es líquidos inflamables, las 4, es de sólidos, algunos son sólidos inflamables, etcétera, las 5, de oxidantes, las 6, es de los tóxicos, las 7, de reactivos, la 8, de los corrosivos, y las 9, de miceláneos. Son las 9 clasificaciones. Sin embargo, lo más relevante de esta tabla es que también nos da el riesgo secundario. Porque vamos a tener, por ejemplo, sustancias tóxicas que son inflamables o que son corrosivas. ¿Sí? Entonces, y eso es bien importante, es bien relevante entender que hay sustancias que tienen dos riesgos. Incluso, raramente van a tener tres riesgos, pero sí existen. Y también nos da su grupo de envase y embalaje, que eso lo clasifica la ONU. La ONU nos da esos términos, es grupo 1, grupo 2, o grupo 3. Claro, el grupo 1 es el de mayor riesgo, pero no quiere decir que el grupo 3 sea de menor riesgo, sigue siendo peligroso, ¿no? Y nos dan algunas disposiciones especiales de la que se debe de considerar para cada sustancia, cantidades limitadas, son dos columnas, envases y embalajes, y recipientes integrados, recipientes intermedios a granel, en donde también se manejan las sustancias, son dos columnas, cisternas portátiles, tres contenedores para graneles, dos columnas, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 2,900 sustancias referidas en seis tablas para su consulta con base a riesgo que se están analizando. Aquí sí quiero ser empático, esto sí es ley. Sí se tiene que cumplir, principalmente para el transporte terrestre de materiales peligrosos. Y está homologado, pues también, pues cuando se embarcan por vía terrestre, tanto Estados Unidos o Sudamérica, pues es la misma normatividad, ¿sí? Bien, ahora no les muestro, pues las tablas y todas, porque realmente por el tiempo, pues nos comeríamos más, ¿verdad?, de lo que estamos ahorita hablando. Por otro lado, teníamos la guía de respuesta a emergencias, que también tiene aproximadamente 2,900 sustancias. Está muy homologada, prácticamente, una, la norma 2 con esta, la guía de respuesta a emergencias se compagina, pero son 2,900 sustancias con las cuales se van a poder atender emergencias con 62 guías. ¿Qué tiene, no? Estas guías, pues tiene su número de Naciones Unidas, ahora ya le cambiamos su NIP, número guía, nombre del material, que es el nombre del embarque, que muchas veces coincide con el de la norma 2 de la Secretaría, bueno, ahora es de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y esta, esta guía, pues debe ser utilizado, puede ser utilizada por bomberos, policías y otros servicios de emergencia, quienes pueden, pueden ser los primeros, en llegar a un lugar de incidente en el transporte de materiales peligroso. Y puede tener una aplicación, ahora, esto es importante, esto tiene una aplicación limitada en instalaciones fijas, estamos hablando de plantas, o a bordo de aviones o barcos, ya que la IATA, o la IMO, o la International Maritime Organization, maneja, pues, ahora sí, que las mismas clasificaciones, las mismas guías NAMAC, son mucho más estrictos, son bastante más estrictos, que el transporte terrestre. Y claro, el personal de respuesta a emergencia, tiene un escenario con materiales peligrosos, fíjense, esto es también relevante, no debe confiar únicamente en esta guía. Yo sí estoy convencido de que esta guía, los primeros 20 minutos, o 30 minutos, para un bombero, o un policía, o los primeros respondientes, al lugar de emergencia, si utilizan lo que dice la guía, y hacen lo que dice ahí, pueden salvar muchas vidas. Y este ejemplo fue clásico, en el caso del accidente, de que ya se ha hablado, y ya se mencionó, del camión que transportaba 25 toneladas de anjo de nadadores. Si los primeros que llegaron hubieran visto la guía, hubieran tenido la oportunidad de haber evacuado a toda la personalidad, todos los curiosos que había ahí, incluyendo ellos mismos. Aquí algo curioso es que el chofer y el ayudante del camión, cuando estaba ya el incendio, tuvieron la oportunidad de correr solamente para un lado, parar el tráfico y evacuar a la gente. Pero del otro lado, cuando llegaron los que iban a responder la emergencia, simplemente llegaron, se quedaron lo más cerca y estaban viendo el espectáculo del incendio, pero nadie tenía conocimiento de esta guía o nadie la llevaba y obviamente cuando explota, mucha gente de esas, hay una fotografía, que la gente que está en la fotografía dejó de existir, es muy trágico esto. pero con respecto a que los primeros 30 minutos, es más, el incendio fue el tiempo que duró, más o menos unos 30 minutos porque fue el tanque de diésel del tractocamión que estaba quemando abajo del trailer con las 25 toneladas de anfo y tuvieron tiempo suficiente para haber evacuado. Ahora, ¿por qué se dice que no debe de confiar únicamente en esta guía? Siempre hay que buscar información específica lo antes posible y la mejor información específica es la hoja de materiales de seguridad que cuando hablamos de transporte deben de traer todos los transportistas. Ahora, si no se consigue esa hoja de datos de seguridad, pues por eso está el CETIC, por eso está el CENACOM y hablar y que les manden la información de la sustancia para poder tomar decisiones más específicas. Y últimamente la guía de respuesta a emergencias está promoviendo lo de los AGMs. Entonces, esto pues nos nos alienta más o nos alentó más precisamente a revisar estos listados. también de lo que ya se habló y creo que se habló bastante bien, lo dijo el ingeniero que es el primer listado y el segundo listado de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en donde el primer listado pues nos da la lista de las sustancias tóxicas y el segundo listado nos dice de las sustancias que son explosivas o que se pueden o que son inflamables. Yo no voy a ahora sí que ahondar más porque yo creo que lo que nos dijo bastante bien en el Ortiz pues ahora sí que quedó claro aunque claro ¿verdad? De estos listados nos vienen los programas de prevención de accidentes de los famosos PPAs que se deben de estar elaborando. Y también hay otros listados por ejemplo están las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas que este libro lo emite Naciones Unidas y de este libro prácticamente sale la norma 2 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de Infraestructura y Transportes y también salen las sustancias que están listadas en la guía de respuesta a emergencia prácticamente digamos que este es el listado básico pero es realmente un reglamento el volumen 1 incluso pueden bajar de internet yo tengo la del 2019 y luego también hay otros listados del que ya se mencionaron y habló Sergio de la American Conference of Governmental Industrial Higienist que es los ACGIs que nos dicen los TLBs los índices biológicos de exposición para todas las sustancias químicas y agentes físicos y también están los que ya nos mencionaba también este ingeniero Ricky Ortiz sobre ranayos que también lo decía Sergio también ahí viene pues una lista de sustancias que nos dicen el nombre químico la fórmula el CAS el registro de efectos tóxicos número del DOT que es el mismo número de Naciones Unidas sinónimos límites de exposición TWA IDLH descripción física propiedades físicas incompatibilidad y reactividad el equipo de protección personal que hay que utilizar otros etcétera o sea son listos y hay más hay otros más listados nada más que ahorita yo estoy mencionando estos digamos como para tener una base de lo que ya se dijo por parte del ingeniero Ortiz y por parte de Sergio y seguir en el mismo contexto bueno ¿qué fue lo que se hizo? ¿qué fue lo que hicimos para generar estos listados? obviamente pues este como ya ya se explicó es parte de la la ley de una ley de planificación de emergencia y derecho a la información de la comunidad en Estados Unidos y también de la guía de niveles de exposición aguda ahora lo que hicimos es que hay estos listados ordenados por su número de CAS ya que pues este para ser digamos ser más precisos más exactos porque si estamos hablando por ejemplo en este caso de de la guía de respuesta a emergencias que tiene dos mil que tiene dos mil novecientas substancias con sesenta y dos guías obviamente los números de Naciones Unidas se repiten para muchas substancias ¿por qué? porque los los pusieron por familias como por ejemplo hablan de los plaguicidas hablan de los fungicidas bueno pues hay familias de plaguicidas y fungicidas que tienen el mismo número de Naciones Unidas sin embargo aplica la misma guía para todas esas herbicidas fungicidas o otras sustancias que son corrosivas o tóxicas y etcétera entonces lo el ideal pues era pues manejar este o por el número el número de K sin embargo o sea como entonces ya teniendo en Excel porque Sergio ahora sí que me pasó una lista con todas las sustancias con su número de K y entonces empezamos a revisar el número de Naciones Unidas para cada sustancia porque el nombre de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes junto con la Guía de Respuesta y Emergencias en español este nombre de la sustancia es la designación oficial para el transporte esto sí es ley los nombres de la Semarnat que es el nombre químico de la sustancia en español que también manejan nombres en inglés sí y el nombre en inglés de la sustancia que ya se tenía y en algunas se tuvo que también ver cuál es su nombre de la sustancia pues teniendo ya estos listados lo que hicimos principalmente fue hacer un cruce de la información que teníamos para agregar el número de Naciones Unidas conforme venía en la norma 2 de la SCT con la guía de respuesta de emergencias de 2020 y cuando había algunas dudas o discrepancias nos tuvimos que ir a las hojas de datos de seguridad o los material safety data sheets de los fabricantes les voy a decir que hay fabricantes tanto en Europa en Estados Unidos y en México que tienen excelentes hojas de datos de seguridad pero hay otros que de veras no no más batalla uno mucho que eso fue lo que nos consumió mucho tiempo ¿sí? bueno entonces tuvimos se tuvo que estar revisando incluso cuando ya no encontrábamos información que nos convenciera de la norma 2 de la guía de respuesta a emergencias de los hojas de datos de seguridad nos vimos también a la información contenida en el listado de la Cameo Kénicas que aunque tienen también algunas inconsistencias sí nos pudimos apoyar bastante con la información que viene en el listado de Cameo Kénicas entonces ya sí pudimos nosotros de alguna manera este decir que lo que están los listados que se les van a dar de EPCRA y AGL pues yo en cuanto a que van a coincidir con otros listados y otras hojas de datos de seguridad pues yo les daría una confiabilidad pues arriba del 95% y no por nada no porque hayamos hecho ese trabajo pero nos costó bastante tiempo y dedicación estar revisando sustancia por sustancia su número de Naciones Unidas su nombre su nombre en inglés su nombre en español sí y obviamente pues los AGL que allá venían que todavía pues este Ingeniero Sergio ha estado haciendo algunos ajustes y ha estado este todavía afinando ¿verdad? los listados bueno ya con toda esta información pues ahora sí nos iríamos y ahora sí tratando yo de ser un poco corto en el tiempo ¿sí? sobre el uso de estos listados antes sí quiero yo este mencionar que este listado es una ley que surge en 1986 por las preocupaciones que tuvieron en Estados Unidos con los riesgos ambientales y de seguridad planteados por el almacenamiento y manejo de productos químicos tóxicos y la principal causa fue el desastre de 1984 en Bhopal India causado por la liberación accidental de metilis o cianato que liberó y mató e hirió gravemente pues ahora sí que a más de más de 2.000 personas Sergio nos hablaba ya cerca de 3.000 personas entonces a raíz de lo de Bhopal en Estados Unidos pues decidieron este por estas preocupaciones emitir esta ley y esta ley pues lo que realmente nos obliga digamos o obliga en Estados Unidos es el derecho a la información que no es otra cosa más que aumentar el conocimiento público y el acceso sobre aquella a la información de aquellas sustancias sobre el uso y la liberación de sustancias en instalaciones industriales mi experiencia en el país o en México es que todavía sigue siendo un tabú en muchas empresas lo quieren manejar como no digas no informes que no se sepa cuando que también yo sé que México tiene convenios con la organización internacional de trabajo con el famoso derecho a saber o el right no sobre pues no solamente las sustancias químicas sobre otras situaciones entonces esta ley establece requisitos para los gobiernos en Estados Unidos obviamente federales estatales y locales en instalaciones industriales relacionadas precisamente para planificar las emergencias y la presentación de informes sobre productos químicos peligrosos y tóxicos por el derecho a saber de la comunidad y por cierto en este mes ya que termina según la ley todas aquellas industrias que en Estados Unidos manejan sustancias químicas tóxicas ya deberían de haber presentado su informe anual actualizado algo parecido se hace aquí con la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente que también tienen que estar reportando aquí lo relevante pues es que estados municipios y comunidades colaboran con la industria y pueden usar la información para mejorar la seguridad química y proteger la salud pública y el medio ambiente o sea eso es lo que ahora se les obliga y esa ley tiene cinco bueno más bien cuatro cuatro disposiciones la primera es informar de la planeación de las emergencias y planes de respuesta a emergencias o sea eso así como que es obligatorio además tienen que estar informando de las emisiones de emergencia que yo entiendo que también la Semarnat tiene ese programa porque donde yo he estado operando en las plantas donde he trabajado pues si llega a haber emisiones se tiene que informar y tiene que cumplirse estar dentro de los rangos que pues la misma ley nos pide tiene que haber informes e inventarios de sustancias químicas peligrosas y eso incluye no nada más lo que está en almacenamiento sino lo que está en proceso inventario de emisiones de sustancias químicas tóxicas que denomina el inventario de emisiones tóxicas obviamente entonces tiene que llevar todo un récord de todas esas emisiones entonces esto es obviamente en Estados Unidos y aquí lo importante es que estos planes de respuesta a emergencia con toda la información que tiene y lo relevante que para mí es fundamental es que los funcionarios locales que yo diría a lo mejor en México los funcionarios de los municipios ¿sí? y por decir así de la comunidad pueden usar en un accidente químico toda la información para saber qué hacer en caso de una emergencia entonces pues este la ley nos dice pues ahora sí que identificar aquellas instalaciones con sustancias extremadamente peligrosas así bueno sus siglas en español sustancias extremadamente peligrosas en el sitio o por las cantidades de límites de planeación ¿sí? las rutas que probablemente probablemente se utilizarán para transportar las sustancias extremadamente peligrosas que ya hay algunas empresas en México que ya empiezan a hacer sus rutas ¿verdad? por donde son transportadas sus sustancias químicas o extremadamente peligrosas ¿por qué? por reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los hace responsables tanto a los fabricantes como a los que transportan ¿sí? y también el que recibe nada más que menor grado pero él también sigue siendo corresponsable por la ruta por donde va a pasar una sustancia extremadamente peligrosa y las instalaciones adicionales que también contribuyen o están sujetas a un riesgo adicional ¿qué quiere decir? que si por la ruta o por donde tengo almacenada esa sustancia hay por decir así centros comerciales escuelas hospitales o instalaciones que también manejan sustancias químicas altamente peligrosas también tiene que ser considerado yo les podría hablar de un ejemplo en la Ciudad de México cuando el ferrocarril que iba a Cuernavaca que ya no ya tiene ganísimos que ya no pasa todas las noches entre 1 a 2 de la mañana circulaba por la ciudad una bomba que era un carrotanque ¿sí? de óxido letileno y nadie sabía obviamente pues iba a Cuernavaca después si me tocó hacer algunos simulacros con la empresa y ahora hay una pipa es una pipa especial porque las pipas nada más déjenme decirle un carrotanque de óxido letileno el espesor de la placa del tanque es de más de una pulgada obviamente una pipa no puede ser un tanque con ese espesor pero esta pipa que circula en Cuernavaca en las madrugadas también es de media pulgada y lleva todo un protocolo y lleva una camioneta para atención de emergencias con materiales peligrosos va acompañada con personal y obviamente pues tienen estudiada la ruta lo que sí no sé es qué tan involucradas estén las autoridades locales o los funcionarios de la comunidad y qué tanto tengan de la información para poder atender un accidente químico porque lo más lamentable que a veces nos pasa en nuestro país es que cuando sucede una emergencia la ayuda llega a veces hasta después de media hora una hora dos horas y a veces más no llega antes la ayuda muchas veces se da por la misma industria entonces aquí es bien importante que protección civil pues involucrarlos más y que estén más atentos a todo esto que está sucediendo obviamente protección civil pues debe estar entrenado y capacitado en todo esto que vimos en esta mañana y lo que estamos planteando ahora y claro ¿no? esta ley nos pide describir procedimientos que deben de seguir tanto los operadores de las instalaciones estamos hablando supervisores operadores etcétera ¿sí? donde se manejan sustancias altamente peligrosas personal médico de emergencia local para responder a cualquier buga o emisión hay que designar un coordinador de emergencias ¿sí? de la comunidad ¿sí? y con el coordinador de emergencias de la planta o las instalaciones donde se maneje ¿sí? la sustancia altamente peligrosa esbozar los procedimientos de información de la emergencia ¿sí? tener por lo menos no me va a pasar un accidente pero en el caso de que me pase ¿qué voy a hacer? ¿sí? y describir cómo determinar el área y la población probablemente afectada por las emisiones químicas que esto ya nos lo explicó ampliamente pues el ingeniero Enrique y también el mismo Sergio con los sistemas de simulación que existen que se tienen con esas herramientas también nos pide esta ley describir el equipo de emergencia local las instalaciones irresponsables de ellos y muchas veces buscamos responsables si no hay y debe de haber responsables ¿sí? al menos en Estados Unidos yo creo que sí le piden delinear planes de evacuación proporcionar un programa de capacitación para los que van a atender las emergencias y proporcionar métodos y cronogramas para ejercer planes de respuesta a emergencias entonces cuando veamos un listado EPCRA esto es lo que se ha estado o van a ver ¿sí? por ejemplo aquí vemos el número de CAS el número de Naciones Unidas que se le agregó el nombre digamos químico que a veces llega a manejar la Semarnat el nombre en inglés el nombre digamos su designación oficial de transporte que maneja la Secretaría de Comunicaciones Transportes y la Guía de Respuesta a Emergencia como óxido de tileno y aquí vemos ¿verdad? la cantidad máxima de almacenamiento la cantidad máxima de emisión ¿verdad? por donde se tiene lo que ya nos decía Sergio ¿sí? y en caso de estar almacenando cantidades de 5000 kilogramos de óxido de tileno yo les digo pues una pipa un carrotanque que ahora circula por allá por Cuernavaca tiene que haber un análisis de riesgos por la metodología que trae la norma 28 independientemente del PPA que nos pide la CIPA todo eso se tiene que hacer y se tiene que revisar y se tiene que estar año con año al menos las autoridades sí estar al pendiente de que eso se está cumpliendo ¿no? y abajo pues estamos viendo los sinónimos ¿verdad? con los que podemos encontrar el nombre de las sustancias ¿por qué? porque algunos fabricantes en Europa en Estados Unidos en Canadá en Sudamérica en Asia manejan nombres distintos a los que maneja por ejemplo Naciones Unidas por ejemplo alguien le dice no pues yo a mi producto le pongo el nombre de Oxane pues ¿qué es el Oxane? no sé o Oxirene ¿sí? o el T-Gas bueno pues es el T-Gas pero cuando que pues ahora con esta ley EPCRA nos obliga precisamente a informar a la comunidad entonces pues tenemos esta parte del del Oxio Atileno y por ejemplo ¿verdad? este el listado número uno de la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente nos dice en su listado o sea el capítulo tercero cantidad de reporte a partir de 100 kilogramos que es tiene el Oxio Atileno o sea a partir de 100 kilogramos aquí estamos hablando en la EPCRA estamos hablando cantidad máxima de almacenamiento por eso es muy importante ¿sí? lo que dice una ley y lo que nos está diciendo la EPCRA ¿sí? estamos hablando de 500 kilogramos y si están y si hay 5000 kilogramos pues de todas maneras no te salvas de hacer tu análisis de riesgos en proceso y claro si vemos en el inciso B de esta ley pues hay un listado también de sustancias en estado líquido ¿sí? porque las más peligrosas son estado gas pero también está en estado líquido ¿sí? y pues algunas conocidas ácido mítrico o el acrilonitrilo o el alcohol alílico o el óxido de propileno ¿sí? o el este el floruro de boro etcétera ¿no? y en estado sólido que aunque pudiéramos decir que es menos riesgoso pues está el ácido selenoso ¿sí? o el óxido tálico el yoduro de cianógeno entonces que a lo mejor si se transportan se transportan en menores cantidades pero de todas maneras ahí está en este estado otro ejemplo ¿verdad? de la ley EPCRA pues está por ejemplo el el cloro de metil que también es comúnmente transportado tiene su número de CAS su número de Naciones Unidas si lo buscan en la guía de respuesta de emergencias con el 1063 pues van a encontrar a lo mejor a la familia que pertenece y aquí también nos habla ¿verdad? que a partir de los 5000 kilogramos pues hay que hacer un análisis de riesgos y también nos presenta algunos sinónimos no nos habla de máximo cantidad máxima de almacenamiento máxima emisión sin embargo si nos vamos a la ley pues vamos a encontrar ¿verdad? si esos valores o cuando hagamos el análisis de riesgos también vamos a encontrar esos valores porque esta sustancia también la vamos a encontrar en los AGL si y bueno pues ya entrando a los AGL a la guía de niveles de exposición aguda si yo aquí si estoy marcando estoy poniendo que estos límites representan ¿sí? o sea es después de una única y rara exposición ¿sí? a la comunidad y es ya lo mencionó el ingeniero Enrique lo mencionó Sergio y es después de una única y rara exposición y aplicable a los periodos a los periodos de desde 10 minutos hasta 8 horas con los valores de los AGL que de los que ya se ha estado hablando ya se ha estado mencionando ¿sí? y nada más así como un resumen de lo que ya se dijo porque incluso esto ya viene explicado en la guía de respuesta a emergencias que el AGL 1 sus efectos son transitorios no incapacitantes irreversibles ¿sí? en el periodo de exposición sí pero sí no hay que olvidar y por eso Sergio decía que a veces es muy difícil establecer criterios para los AGL 1 pero no hay que olvidar es que es por una única sola exposición y posiblemente ahorita tratemos de dar una explicación que yo sé que no es fácil porque también este tener estos criterios serios para los AGL 1 ya para los AGL 2 ya digamos como que ya nos dan mayor luz en el sentido de que se podrá experimentar efectos duraderos serios irreversibles o ver impedida su capacidad para escapar a mí me llama la atención este 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 dato porque yo voy a hablar en la general en la industria minera pues yo todavía pertenezco a la comisión de seguridad y higiene de la cámara minera de México además de estar en el cenapred pero después de una voladura en una mina subterránea se generan gases nitrosos y se genera una gran cantidad de dióxido de carbono perdón monóxido de carbono todos los mineros que entran tienen que entrenar con un detector de monóxido de carbono está calibrado o de acuerdo con la norma oficial mexicana 25 partes por millón pero hay quien no le hace caso a ese a ese monitor y se mete al rebaje para poder a lo mejor ver supervisar o hacer alguna otra cosa que no debería de hacer y se llega a exponer a cantidades posiblemente a niveles AGL2 del monóxido de carbono que después les impiden salir y una vez que les impiden salir ahí se quedan y llegan a alcanzar el nivel AGL3 y fallecen eso digo no es muy común que suceda pero estoy hablando hace 10 años era como el pan de todos los días bueno al menos de la minería que yo conozco y digamos de la minería responsable entonces yo veo este ejemplo y claro si me llama la atención verdad porque podemos estar expuestos ahí y a lo mejor aunque estemos muy bien o sea que si no son niños o no son personas adultas por muy bien que esté la persona puede haberse impedido para poder escapar del lugar donde hay un accidente un siniestro o una emergencia y ya la AGL3 pues no se diga verdad son casi los equivalentes a los IDLH y bueno ponemos ponemos aquí el ejemplo del cloruro de vinilo el cloruro de vinilo o etileno cloro como también se le conoce o en la guía de respuesta a emergencia lo van a encontrar como el cloruro de vinilo estabilizado que es un designación oficial de transporte y tenemos el AGL1 que nos habla de 10 minutos 450 partes por millón porque las unidades son en partes por millón ya para 8 horas 70 partes por millón sí pero 70 partes por millón por una única vez en la vida ¿sí? ya el AGL2 si me expongo a 2.800 partes por millón o 10 minutos posiblemente no pueda salir del área del siniestro o de la emergencia y ya no se diga el AGL3 ¿sí? 12.000 6.800 hasta 3.400 partes por millón durante 8 horas aquí es muy importante ¿verdad? porque el cloruro de vinilo si lo buscamos en la tabla 2 de la norma oficial mexicana 2 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2011 con el número de Naciones Unidas 1086 nos va a decir que su riesgo secundario es que es un gas inflamable ¿sí? o sea no nada más es tóxico sino también es gas inflamable por eso abajo en la tabla de los AGL van a encontrar algunas notas que hablan del rango de límite inferior de explosividad y aquí por eso en el AGL3 aparece un asterisco que están hablando de que es mayor o igual a 10% del límite inferior de explosividad estamos hablando del rango de 38.000 partes por millón a 293.000 partes por millón pues quiere decir que si nos encontramos con un AGL de 12.000 o 3.400 y estamos en esa área no solamente nos vamos a intoxicar sino que si hay una fuente de dimensión esa cosa va a explotar entonces son los criterios que hay que estar pues ahora sí que viendo y analizando y para esto créanme esta es una presentación es digamos como que es una barnizadita ¿verdad? la que ustedes están teniendo pero sí hay mucho que aprender mucho que ver yo nada más les digo para yo poder explicar el uso de la tabla 2 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes me lleva día y medio en los seminarios que me ha tocado dar ahora sí que la industria minera en la Universidad de Zacatecas entonces pero claro el hecho de que ustedes ya tengan esta información pues despierte su interés de poder ahondar más informarse más y leer más sobre lo que aquí se está este bueno se les está dando y viendo ¿verdad? si se fijan para el cloruro de vinilo y viendo la tabla de la NIOS lo que pasa es que como por el manejo de las pantallas no estoy poniendo vinilo el marcador si se fijan en la parte superior en la esquina superior derecha el IDLH en esta tabla de NIOS 2007 el IDLH no está disponible ¿sí? sin embargo pues ya aquí lo tenemos ¿verdad? ¿sí? de 12.000 6.000 4.000 y 3.400 para 8 horas luego nos viene que el el TWA ¿sí? es una parte por millón y eso es a lo que yo quería aclarar por lo que nos decía ingeniero Sergio que a veces es un poco difícil este manejar los AGL1 el AGL1 es para una única sola vez en la vida entonces 8 horas son 70 partes por millón pero si queremos manejar desde el punto de vista industrial para los famosos POES o personal ocupacionalmente expuesto ¿sí? es una parte por millón quiere decir que son 8 horas ¿sí? o 40 ¿sí? 40 este 40 40 horas o 8 horas este al día ¿no? o sea no más de eso ¿sí? porque eso es lo que nos maneja el TWA y luego nos trae otra serie de información ¿no? nos trae el peso molecular el punto de ¿sí? de de emisión nos trae este aquí viene el límite superior de explosividad que es 33% claro todo está en inglés ¿no? el límite inferior de explosividad que es de 3.6% y nos dice que es un gas inflamable ¿sí? y trae otras características ¿verdad? este incompatibilidades con el cobre con los oxidantes con el aluminio con los peróxidos y también este nos dice este ¿cómo nos puede afectar? irritación a los ojos etcétera ¿no? afectación a la respiración o sea a veces tenemos que combinar la información y las tablas que tenemos disponibles para poder tomar la mejor decisión bueno me parece que nos pusimos de acuerdo y aunque no no era la idea tanto habló este el ingeniero Enrique Ortiz y Sergio del Amoníaco ¿por qué? porque es una sustancia que como que es más conocida pero sin embargo tiene sus bemoles ¿no? la podemos encontrar por medio del número de CAS el número de Naciones Unidas por ejemplo con el número de CAS ustedes pueden entrar y ver este algunos fabricantes de Amoníaco tienen muy buenas hojas de datos de seguridad o Material Safety Data Sheets otras están muy pésimas ¿sí? pero sin embargo aquí hay información que nos dice bueno el nombre es Amoníaco en inglés es Amonia el número de como lo maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o lo maneja la ONU o la Guía de Respuesta de Emergencia es Amoníaco en Hidro estamos hablando de una cantidad máxima de 250 kilogramos de almacenamiento emisión 50 kilogramos y claro si vamos a acceder la cantidad máxima de almacenamiento pues tenemos que ¿sí? este hacer análisis de riesgos y claro aquí vienen algunos sinónimos de como también alguien maneja el nombre de la sustancia y ya si nos vamos a los AGL del Amoníaco aquí también nos dicen ¿sí? este igual la misma información de Amoníaco Amonia o Amoníaco a Nidro con su número de Naciones Unidas su estado final unidades partes por millón y aquí hablamos del AGL ¿sí? estamos hablando de 10 30 60 40 30 lo que nos explicaba Sergio y el AGL 2 que también ya nos lo explicó y el AGL 3 que también nos lo explicaba ¿sí? pero lo lo importante aquí con el Amoníaco es que si vemos la el IBLH que nos dice la Nayo son 300 partes por millón ¿sí? 30 minutos ¿sí? 300 partes por millón 30 minutos estamos hablando AGL 2 220 ¿sí? porque el AGL 1 ¿sí? son 30 o sea no sé si o sea si si me voy por el IBLH claro el IBLH pues yo estaría hablando del AGL 3 ¿sí? AGL 3 estamos hablando que para 8 horas son 390 minutos ¿sí? y para 30 minutos son 1600 partes por millón el IBLH entonces como que yo me iría más por el AGL 2 que por el AGL 3 para poder salvar vidas pero si me iría ¿sí? por el AGL 3 para establecer un tiempo ¿sí? claro aquí el AGL 3 que se ha venido modificando actualizando lo que ya nos decía Sergio estamos hablando de 1600 partes por millón que si digo bueno si son 300 pues la libro ¿no? todavía puedo hacer algo ¿no? pero para el AGL 1 estamos hablando de 25 partes por millón ¿sí? o el TWA ¿sí? y estamos hablando que son 8 horas pero nada más por una única vez con la vida ¿sí? entonces y claro ¿no? si nos vamos a la norma 10 pues la norma 10 nos dice 25 partes por millón que es el este el promedio ponderado en el tiempo o el TWA y de corto tiempo estamos hablando de 35 partes por millón o sea es el manejo de las tablas pero a final de cuentas con esto tenemos información de de lo que podemos encontrar ahora si se fijan abajo el amoníaco tiene un límite superior de explosividad del 28% y el límite o sea el famoso LEL del 15% y abajo hay una nota que está en inglés que nos dice pocas palabras que el amoníaco no está definido como un material o gas inflamable ¿por qué? porque la digamos el NFPA que también es una guía y que es la que clasifica y después la OSHA y los demás organismos toman no me disculpen y luego los demás organismos toman esos valores arriba de 15% o arriba del 14% de límite inferior de explosividad no se considera como gas inflamable y créanme mientras el amoníaco esté al aire libre posiblemente o difícilmente van a alcanzar su límite inferior de explosividad no va a explotar pero el problema es que cuando está confinado si está dentro de una planta o de un cuarto o de una galera o algo así y hay una fuga de amoníaco esa cosa va a explotar si va a alcanzar su límite inferior de explosividad o si ya está o si ya está en el límite superior y empieza a haber una dilución y hay una fuente de ignición eso va a explotar esta historia se las comento porque en Dupont hace muchos años ahora ya no se tenía un carrotanque aquí en Santa Clara en el norte de la ciudad de ácido fluorídrico bueno el ácido fluorídrico es otra de las sustancias altamente peligrosas pero para poder proteger a una área que está densamente poblada en Santa Clara al norte de la ciudad de México se le hizo un confinamiento en Closius que si había alguna fuga si tenían bueno todos los dispositivos de seguridad para cerrar y este ahora si que rociadores este válvulas automáticas que simplemente con detectar determinadas partes por millón obviamente abajo del TWR todos esos mecanismos iban a funcionar y iban a cerrar ese carrotanque pero en caso de que no sucediera eso pues por alguna fuga de alguna manguera y que hubiera precisamente no se controlara tan rápido la fuga pues estaba el confinamiento estaba lo que llamaban en inglés el encloso y ese confinamiento también era como le llamaban cuando le dicen en Estados Unidos un safe heaven o sea segura y el operador de la cabina pues tenía su equipo de producción de escape de su mascarilla y además estaba alimentado con oxígeno y aire respirable todo lo demás todo lo que ustedes quisieran nada más que para el amoníaco no se podía hacer o para el cloro si se podía hacer pero pues también es muy poderoso ¿no? ¿si? pero al menos se trató de hacer para para el amoníaco y realmente la recomendación es no ¿por qué? por esta razón de que este mientras esté al aire libre no va a alcanzar su límite inferior de explosividad pero si los encierras por mucha seguridad que le pongas y hay una fuente de ignición esa cosa va a explotar y aunque tengas una bodega digamos con toda la instrumentación instalaciones eléctricas a prueba de explosión clase 1 o división 2 lo ustedes quieran ¿si? va a llegar un momento en que si la bodega está bajo esas condiciones de seguridad y de todas maneras la abres o quieres hacer algo y si tienes estás en el límite superior de explosividad pues esa cosa va a explotar ¿si? por eso es importante tener además concentraciones ya de 390 partes por millón estamos hablando de que este es un nivel de IDLH alto ¿no? en 8 horas ¿no? ahora mi recomendación es protección civil yo sé que a veces llegan pues con lo mejor de las voluntades a atender las emergencias pero si llega alguna cuadrilla de la empresa que maneja la sustancia déjenlos ayúdenlos y denle la ayuda porque ellos son los que mejor saben sobre esas sustancias para manejar las sustancias químicas ya nos lo decía el ingeniero Enrique no todo mundo es sabio en esto y todo el entrenamiento que yo tuve en Estados Unidos me decían a mí los americanos si alguien te dice que es experto en manejo de materiales peligrosos está mintiendo en manejo de materiales peligrosos no hay expertos a lo mejor los que manejan amoníaco y toda su vida han manejado amoníaco y han estado trabajando con el amoníaco toda su vida posiblemente esa persona sea experta pero nada más en amoníaco pero en todas las sustancias no hay expertos no existe entonces eso es lo el mensaje y bueno ya este pues concluyendo no sé si me fui demasiado rápido o no pero en la guía de respuesta a emergencias se han aplicado pues ahora sí que estas tablas y sabemos que las personas pueden quedar incapacitadas o imposibilitadas a tomar medidas de protección también pueden incurrir en efectos graves para la salud después de una única o extraña exposición y cuando se toman decisiones aquí pues también se estuvieron analizando lo que nos decía Sergio de la emergency response planning guidelines que también ellos manejan los famosos ERPG1 2 y 3 que son para una hora de las dosis equivalentes entonces en Estados Unidos cuando tuvieron un problema de estos y vieron los famosos ERPG2 y los compararon con las AGL2 tomaron como decisión que los valores de AGL2 eran la primera opción eso fue lo que digamos con toda esta información pues nosotros nos animamos ¿verdad? a revisar estos estados y que se publicaran y que se tuvieran pues ahora sí que para ahora sí que con el famoso derecho a saber no nada más de los que manejan las sustancias sino también de la comunidad y de los que funcionarios que llegan a tomar decisiones para poder ayudar a la comunidad y quisiera también aquí abrir un paréntesis porque se habló se abrió se habló ampliamente del nitrato de amonio si nos vamos a la tabla 2 o a la guía de respuestas a emergencias o al o a lo que nos dice Naciones Unidas el nitrato de amonio no es una sustancia explosiva no explota cuando se maneja bien si y se tiene ahora sí que conocimiento profundo de lo que es el nitrato de amonio yo hace algunos años todavía conservo por ahí un panfleto de la NFPA de la segunda mitad de la década de los 70's en ese panfleto decía que si se almacenaba nitrato de amonio aunque no estuviera en contacto con cualquier material orgánico esa cantidad esa cantidad de nitrato de amonio se debería considerar como un explosivo al 50% equivalente del TNT ya desde entonces se sabía que si tú tenías y esto lo comento por el video que nos pasó enrique Ortiz del nitrato de amonio que tenían en esa bodega almacenado junto con sustancias combustibles o material orgánico entonces ahí ya no tenía nitrato de amonio eso ya era un explosivo y lo que sucedió en Beirut pues también eso ya no era nitrato de amonio ya era un explosivo o sea pues nada más para información porque tampoco me gusta ponerle mi semblanza pues mi primer trabajo fue ser supervisor del área de nitroglicerina en Dinamita Durango en Dupont porque a Dupont se le conoce como la fabricante de pinturas no como fabricante de explosivos solamente se le conoce en la industria minera a Dupont que ahora ya se retiró de la de la manufactura de explosivos pero si me tocó incluso modificar muchas formulaciones de los hidrogeles llamados TOBEX un trabajo que yo hice ¿sí? de laboratorio y de campo y manejar ahora sí que el hidrato de amonio pues hay muchas modalidades fabricación de emulsiones etcétera y para fabricar un anfo que el anfo pues no son más que las no son acrónimo de las siglas en inglés de ammonium nitrate oil ¿sí? no se necesita y a lo mejor y a lo mejor está mal que se los diga no se necesita gran cantidad de material combustible para mezclarlo con el nitrato de amonio y formar un explosivo lo que sí sé es que para que alguien compre nitrato de amonio al menos hasta el día de hoy ¿sí? porque la industria minera sí lo compra y fabricar anfo en las minas de tapo abierto ¿sí? o los que fabrican emulsiones en las plantas que existen en México ¿sí? nadie debe de vender nitrato de amonio si no es con la autorización y control de la CD ¿sí? y si ustedes van y buscan sin saber eso y pues ver así como que para qué lo quieres ¿no? ¿por qué? por aquello de terrorismo ¿sí? porque sí desafortunadamente es bien sencillo fabricar un explosivo ¿sí? con el nitrato de amonio pero si se maneja bien y está solo y no se combina con ningún material orgánico el nitrato de amonio es nitrato de amonio nada más no se puede clasificar como explosivo entonces hecho este paréntesis pues este es lo que yo les puedo presentar y agradeciendo ahora sí que su atención ¿no? ¡no! 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 Gracias por ver el video.